Estamos llevando a cabo la primera de las dos jornadas que nuestra Asamblea Interhospitalaria última ha decidido para esta semana, así que por eso en la jornada de hoy jueves 17 la modalidad es con el quite de colaboración en donde las atenciones solo están reducidas a aquellos pacientes que consultan por alguna situación de urgencia o emergencia o bien de aquellos que se encuentran internados. Y el día de mañana la jornada va a continuar con un nuevo paro por 24 horas también como el día de hoy pero mañana ya con la modalidad de que va a ser sin concurrencia, es decir el paro va a ser total, absoluto las atenciones solo van a estar reducidas a la actividad de guardia y ningún otro tipo de atención se va a realizar y nuestra convocatoria y nuestra concentración frente a la sede del Ciprosa, ahí en la esquina de Mendoza y Virgen de la Merced vamos a concentrarnos para hacer escuchar y hacer oír una vez más este gran descontento que existe hoy en todo el equipo de salud un descontento que surge a consecuencia del incumplimiento hasta aquí para nada corregido por parte del gobernador de la provincia Juan Manzur con respecto al acta de acuerdo y que ha determinado que nuestros sueldos sean rebajados en un 45% sueldo que se va a reducir aún más a partir de la liquidación del mes de enero cuando deje de abonarse un monto que hasta diciembre se viene abonando que es un monto transitorio y con esa irrisoria podríamos decir incorporación de 1800 pesos para todos los niveles que determina que al ser en negro iguala la pirámide salarial hacia abajo y desconoce completamente a la ley de carrera sanitaria que establece retribuciones diferentes según el nivel de capacitación